Hola, 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 Giseth Cifredo por aquí con el bofetón de cariño de hoy. Amigo, amiga, persona que me ve y me escucha en este momento. Hay un refrán muy viejo, pero de esos buenos que no caducan. Escuche bien, dime con quién andas y te diré quién eres. Ajá, así mismo como lo oyes. No lo tomé tan literal, pero piénselo bien. Las personas que nos rodean tienen el poder de influir o influenciar en nuestras decisiones. Tienen el poder de persuadirnos. Esas personas tienen el poder de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. No me malinterprete, la responsabilidad final siempre va a recaer sobre nosotros. Es nuestra fuerza de voluntad la que cuenta. Pero sin duda alguna, las personas que nos rodean juegan un papel bien importante en nuestra forma de vivir. Por eso es trascendental, por eso es vital que nosotros escojamos, porque escuche bien, tenemos el poder de escoger con quienes nos relacionamos. Tenemos el poder de escoger quiénes son nuestros mejores amigos de verdad. Identificar quiénes son esas personas que están alineadas a nuestras metas, a nuestros sueños y que nos invitan a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores en todo el sentido de la palabra. Escoge tu círculo de amistades. Escoja sabiamente. No sea tonto, no sea tonta. No se engañe. Usted sabe bien quiénes son las personas que le hacen bien y quiénes son las personas que no les convienen. Para afuera, para calle, esas personas que no le hacen bien, por más amor que les tenga. Manténgalas alejadas, porque sabe que si usted no está bien, usted no va a poder hacerle bien a nadie. Escoja ese círculo que tiene el poder de impactar su vida. Escojalo usted y no le otorgue ese poder a nadie. Ese es el bofetón de cariño del día de hoy. Chao.